Visitando la Feria Provincial del Libro de Corrientes, coméntenos un poco brevemente también de qué va a tratar su presentación. Pues aquí vengo, invitado por el Instituto de Cultura Provincial, que tuvieron un lindísimo gesto, no conocí a la provincia de Corrientes, una vergüenza. He pasado un par de veces, pero nunca estuve aquí en Córdoba, en Corrientes Capital. Y vine para presentar el libro, La Raíz, pero al mismo tiempo para hablar lo que ya te imaginabas, que es cómo vienen las encuestas, cómo vienen las elecciones, cómo vienen los procesos, y entonces contar un poco la cocina periodística, la cocina de las elecciones. ¿Cómo ves la realidad del país ahora que estamos en un momento previo a la definición de estas elecciones? Pues muy abierto. Y con esto no es que te estoy esquivando la pregunta, sino que lo que te muestran las encuestas es que hoy es un virtual empate entre los principales dos candidatos, con un margen de error que te da que puede salir para cualquier lado, que al mismo tiempo si van a una segunda baladera, lo mismo, puede salir para cualquier lado, y eso te lleva a lo que vos ya te imaginabas. Hay un montón de empresarios que se quedan quietitos, dicen, veamos si vamos a invertir o no. Un montón de jueces y fiscales que hay un montón de investigaciones, dicen, veamos quién sale ganando, entonces vamos a saber a quién vamos a investigar o no, cuando en realidad vienen a ponerse a investigar igual. Y hay un montón de periodistas, y vos sabés, dueños de medios, que según que ocurra, juegan para un lado o para el otro. Bueno, ¿qué pensás de estos espacios, así como estas ferias del libro? Que me parecen espectaculares, porque yo creo que es una forma de alimentar y fomentar la cultura. Y no lo digo por mi libro, mi libro no lo va a leer nadie. El punto de sacar es el abrir una oportunidad para que, por ejemplo, el correntino que lo desee, en ocasiones pueda encontrarse con personas que le interesan, Santiago Kovatlov o el doctor López Rossetti, y que al mismo tiempo, de vez en cuando, decir, mirá, me interesa este libro, vos decís que este libro, alguna vez me contaron que era buenísimo, suma.